Que quede claro, yo no empecé esto Los que tiraron se aguantan en otro colo DJ, vamos a mandarnos Tu pesadilla Tu pesadilla Yo no sé si pillarte o darte más cuerdas No sé cómo hago pa' que usted entienda que no estoy de relajo La cara te rajo y tu maldita actitud la mando al cariño Estás buscando que me revele y dejarte a ti Pa' que no f*** conmigo La envidia te da con brincarme la cuica Brincarme la cuica Brincarme la cuica Ya Puerto Rico sabe que eres un cochino Llamaquito Llamaquito Que trapo Que trapo Que paso, demasiado, demasiado Toco que tú me pongo las pilas Bájame, súperame, échate en la cara y me da como brillas Toco que tú me pongo las pilas Bájame, súperame, échate en la cara y me da como brillas A que suerte a la sangre, a mierda, a pues también heridos Y como dijo Franco el Gorila, no hay choc, pa' limpieza el entorno Después lo matan y dicen que es por droga Después lo matan y dicen que es por droga Después lo matan y dicen que es por droga La matan por Madaly, mas si tu eres un sapa Balu, le petebueca los guasa guasa BC Biu C Buiu Price Lo que tienes encaja de los Europa y el Sobre Y eres tú Después lo matan y dicen que es por droga después lo matan y dicen que es por droga después lo matan y dicen que es por droga lo matan por matar y masito eres un sapo lo que tienen prestado de los panas lo que tienen prestado, lo que tienen prestado lo que tienen prestado de los panas B.J. 국민 arrancó balón y llores pa' la casa de su tía agua y se enfría los problemas que tenía arrancó balón y llores pa' la casa de su tía A ver si se enfrían los problemas que tenían Mejor quédese callao con este fronte Puedes terminar apagao Má, 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 el bicho, papi No hace falta ni mirarlo pasao, el que guasón Chamaquito con qué trapo Chamaquito con qué trapo, qué trapo, qué trapo, qué trapo. Te lo dije que la tenía pesada, ¿verdad? Qué clase de jodeor tú eres. No confundas la humildad con la cobardía. Tu pesadilla. Tu pesadilla. No sé qué galaxia, yo vivo en la guerra. Me apuesto a que no saben ni traspiar a una perra. Se meten con un solito, se entierran. Next by Parker. Juega conmigo y juega con tus pellejos. Tú no la haces, tú eres un comebaco. Si ronca, aguanta, aguanta, aguanta. Y pa' que se me guille el Rambo. 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 Pa' que se me guille el Rambo. Pa' que se me guille el Rambo. P dot 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 con tú quieres por lechón, ahora You toma lo tuyo no tengo a matar jexón. Tú quieres por lechón, bronco e Hz. Conte para darle a pago Todos saben que el control es tuyo So, que aguanten presión Yo voy a toa, me copia, yo voy a toa Es que no le hace falta a nadie, a nadie Pa' que salga por él y lo despierta Yo soy humilde, pero no te confundas caballo No te querías que tú soy, no La situación de las porcos rodando La situación de las porcos rodando La situación de las porcos rodando Yo, pa' los que están guillados en práño Llamaquito, llamaquito, con un guía bravo pon Llamaquito, llamaquito, con un guía bravo pon Llamaquito, llamaquito, con un guía bravo pon Con un guía bravo pon ¿Cómo te cae esa? Tú no te has pegado en ese corte bacalado Tú no te has pegado en ese corte bacalado Tú no estás pegado en ese campeón bacalao Y a mis enemigos que se dejen ver O si no le vamos a dar con el de cien Roncan de gripe y son fake Tírenme pa'lante que los voy a barrer, barrer Y a mis enemigos que se dejen ver O si no le vamos a dar con el de cien Roncan de gripe y son fake Tírenme pa'lante que los voy a barrer Aguanta el buen bo que esto va a ser Yo en peligro de extinción te veo Y como me enteré de un fantameo Voy a activar el combo pa' darte fuego Se pusieron los huevos a peso Se paraliza el mundo DJ, DJ, DJ Hombre más hipócrita que tú No existe en este mundo DJ, DJ Tómete cabro, tómete cabro, tómete cabro Tómete cabro, tómete cabro, tómete cabro Tómete cabro, tómete cabro, tómete cabro Tómete cabro, tómete cabro Lo único que te voy a decirle Papá, papá Que no Quiero Arreglo Ha, 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 ha.